y vámonos al tema específicamente como auditor además del código de cianuro pues vamos vamos a ir viendo alguna alguna un pantallazo de cómo se implementan qué cosas toma en cuenta o qué requerimientos son pedidos por el código internacional de cianuro para lograr una certificación pues no que dura tres años cada tres años debe renovarse entonces vamos a vamos a contar lo primero cómo es que se origina obviamente este esta normativa este código para las diferentes organizaciones y es un poco lo que tú has dicho margot claro es consecuencia de que el cianuro al ser una sustancia química altamente tóxica representa pues mucho riesgo y si no tenemos no controlamos esos riesgos puede pues pasar de esto no entonces existen obviamente muchos casos en los que ya han habido pues no sólo derrames sino intoxicación y afectación del medio ambiente obviamente una pequeña cantidad de inhalado en contacto con las personas puede inclusive producir la muerte no es mortal el cuerpo lo absorbe no no es necesariamente inhalable pero si lo tocas igual el cuerpo lo absorbe entonces puede causar esos riesgos como cáncer gastrointestinales neurológicos oculares dérmicos no y obviamente la muerte si en la parte de contaminación de hecho pues no sólo es el suelo sino pues filtra y pues este incluso llegar a este a fuente de agua subterráneas y luego mezclarse pues con con algunos ríos como lo que pasa acá no este ríos contaminados con cianuro alguna noticia en argentina otra pues este en perú por ejemplo no la investigación de de derrames de cianuro acá adelante vemos algo también hay perdón qué pasó no mil toneladas de peces muertos por motivos del mayor desastre de la minería en europa o también puedes este otros casos como en eeuu o bueno por la experiencia que tengo pues no enfoco un poco más al perú pero si buscamos un poco más en la bibliografía pues vemos que hay derrames en toda operación minera y actividades alrededor de ella que significa este alrededor puede que para para utilizar pues obviamente el cianuro pues yo voy a tener que comprarlo entonces están los fabricantes no tengo que trasladarlo hacia mis instalaciones tengo los almacenes transitorios o los almacenes donde yo voy a tomar el cianuro para llevarlo a mis operaciones y el traslado el transporte no entonces en todo el siglo claro existen riesgos entonces él el código de cianuro enfoca todos esos aspectos por los diversos y varios casos tan críticos que existieron en la historia no entonces se genera esta norma de manera que las organizaciones puedan adoptarla de manera voluntaria cabe decir de que no es obligatoria para las organizaciones para para implementarla al igual que una iso los que estén familiarizados con las iso pues saben que cualquier iso es voluntaria sin embargo se vuelve algo algo obligatorio al ser de que si si mi cliente está certificado requiere que yo también lo esté y en especial aquí en la parte del código de sanuro si hay una obligación de que si tú quieres certificar tienes que controlar a tu almacén a tu cliente que para que todos hablen el mismo idioma y todos estén aprobados pues por él el igni no entonces toda la cadena si tiene que cumplirse aquí a diferencia de unas normas iso no en este caso pues toda la cadena tiene que estar certificada si no pues si no hubiera uno de los componentes certificados pues no puede cerrar el sí entonces el igni ha considerado a los productores los fabricantes del cianuro también a los transportistas a los almacenes y a las operaciones sí entonces para cada uno de ellos pues hay diferentes protocolos para el fabricante pues hay ciertos requisitos que pide para el transporte el almacenaje y obviamente las operaciones el protocolo para la verificación de transporte pues también lo detalla hay como todo documento de un sistema de gestión tiene fecha de actualizaciones y pues la que vamos teniendo en la página pues es la de junio del 2021 y en esta tiene 3 3 principios para para implementarla que hay que tomar en cuenta dentro de la organización entonces aquellas organizaciones que decidan y digan sí por qué no yo me voy a meter en el rubro del cianuro porque soy una empresa de transporte que si llevo también este materiales peligrosos pues puede estar también abriendo mi alcance para trasladarse en uno porque si pues es es también otra alternativa y hubo oportunidad que se puede presentar comercialmente no pero claro para para las empresas que ya lo están utilizando pues requieren que las empresas de transporte también estén acreditadas con el código y para pasar esa acreditación deben cumplir ciertos requisitos y esos requisitos como lo dicho este están divididos en tres grandes principios vamos a aprovechar este tiempo para mencionarles qué principios requiere de alguna manera con lo que antecedió margot en su presentación pues hay los sistemas de gestión pues suelen estar orientados en la planificación y en enlace el planificar hacer verificar y actuar no como en la parte de las isos en esta parte no está lejos también no y entonces en cada uno de los componentes hay una ahí hay un espíritu de mejora obviamente el principio uno habla del transporte entonces para transportar el cianuro de manera que minimice el potencial de accidentes y su liberación no entonces qué dice hay diferentes hay seis diferentes prácticas que uno debe tomar en cuenta desde la selección de rutas de transporte cianuro para minimizar el potencial accidente y liberación cabe decir de que toda empresa de transporte seguramente maneja una hoja de ruta esa hoja de ruta no lo ayuda a establecer criterios por ejemplo de densidad poblacional de tipo de caminos que existen durante la ruta si son si son asfaltados o sólo son afirmados si existen curvas peligrosas o si existen pendientes que hay que tomar en cuenta y eso es parte de la medición de la hoja de ruta y esas hojas de ruta también pues tienen que actualizarse periódicamente y tienen que revisar sencillo que efectivamente sea lo que es porque a partir de esto yo voy a establecer los controles seguramente las organizaciones van a establecer dependiendo de donde estemos pues gps es que van a ayudarlos con la tecnología a medir pues velocidad o como como el conductor se está comportando en el tema de seguridad no a través de diferentes controles durante la operación entonces en esta parte inicial se seleccionan las rutas no en la que éste pueda tener menos riesgo tratando de evitar zonas de agua o teniendo el especial control cuando éste estamos por no en la que es la práctica que es garantizar el personal que opera los equipos para el manejo y transporte de cianuro que pueda realizar su trabajo con un riesgo mínimo para las comunidades y el medio ambiente entonces aquí en esta segunda práctica ya la orgue el igni a través de este protocolo para el transporte considera que en esta práctica se deben establecer las competencias del personal que garanticen que la operación pues se haga de manera segura no entonces ahí no sólo tengo que determinar que efectivamente pues los conductores tengan ciertos licencias y permisos de conducir no sólo este de transporte sino en algunos países manejan incluso permisos de conducir para materiales peligrosos entonces fuera de eso de que tenga el permiso pues importante es que tengan capacitaciones no porque si bien es cierto tengo los permisos pero la organización debe tenerse seguramente ciertas políticas objetivos procedimientos planes de emergencia específicos y particulares por las rutas que están realizando y obviamente esas capacitaciones tienen que ser específicas para esas para esas rutas y bueno obviamente este todos deben hablar un mismo idioma a través de el sistema de gestión y es por eso que se revisa en este caso el programa de capacitaciones no de los perfiles obviamente de los conductores asimismo cómo es esa comunicación con el conductor no si este existe una buena retroalimentación este si podemos ver que el personal es consciente de el riesgo de su unidad por lo que este se implementan controles como los checklists de la unidad al preuso la vuelta de gallo como lo conocemos aquí para ver que las condiciones se den dentro de la unidad que tenga todo su kit antiderrames que tenga sus lámparas que tenga este las máscaras este etcétera etcétera dependiendo cómo se ha organizado pues el convoy o la unidad que traslada el material tomando en cuenta de los niveles de riesgo cierto no sólo para el medio ambiente sino para las comunidades entonces ahí en esta práctica pues vamos viendo esas competencias del equipo de transporte adicionalmente en la práctica 1 tenemos en el principio 1 en la práctica 3 tenemos asegurar el equipo de transporte si es adecuado para el embarque de cianuro la norma no te no te no te propone este algo específico voy a hacerlo con cama baja o lo voy a hacer en un contenedor pequeño o abierto etcétera etcétera pero te dice que tengas controles de eso entonces para para el sistema que uno implemente para el transporte de cianuro obviamente tengo que estar visualizando de que tengo que tener el control de mis unidades sus mantenimientos preventivos el que este tenga sus sus controles para las las piñas que sujetan el contenedor o este las puertas cómo se van a abrir de asegurar cómo vas a prevenir que ingrese agua a la unidad etcétera etcétera no entonces dentro de esto pues es parte de ese control del mantenimiento eléctrico no sólo los permisos las inspecciones técnicas que deben tener obligatorias sino adicionalmente pues el control del mantenimiento preventivo correctivo e incluso pues predictivo no algunas empresas he visto de que incluso hacen esos controles de del aceite en el motor para ver si ha habido desgaste o este y entonces así ya pueden irlo y viendo a planificar este que la unidad no falle en camino y hagan sus mantenimientos predictivos anticipadamente viendo sus desgastes entonces esta es una parte importante porque así asegura que no sólo el tracto sino este complemento del camión en caso sea en dos en dos partes pues estén asegurados no y aquí adicionalmente puedes ver que todas estas unidades estén aseguradas obviamente que tengan un seguro en caso de algún accidente y eso pues ayudar a estar seguro de dentro de la organización de que vamos a estar protegidos en caso de algún accidente en la práctica 1.4 que también es parte del principio de transporte se desarrolla aplica el programa de seguridad para el transporte centro como lo había dicho en uno de los principios anteriores para cada ruta yo debo determinar mi plan de respuesta ante emergencia porque para un cliente a que es una minera x o la minera y pues está ubicada en otra condición completamente diferente otra ruta otros este otra hoja de ruta y otros otros riesgos por los cuales yo debo determinar pues mi plan de respuesta en algunos casos viajo con un convoy viajo con un vigía o una camioneta supervisora o en otros no no entonces de acuerdo a todo lo que yo esté tenga dentro de mis condiciones de la operación pues voy a establecer ese programa de seguridad a través de no sólo pues inspecciones de las unidades de supervisión en ruta de este de controles por ejemplo de los gps que comer comenzamos o los controles de ingeniería que yo tenga dentro de mis de mis unidades tales como pues cámaras internas cámaras externas los sensores para para que la unidad se mantenga dentro de las líneas del carril o este prevención de colisión no esos sensores que tienen antes de colisionar pues para que tenga la unidad dependiendo lo que este sede por ejemplo en los últimos años que he estado habitando también alemania claro hay muchas cosas que no se permiten y eso pasa en argentina también no las cámaras por ejemplo prohibidas este la cámara interna pero bueno eso ya es la adecuación de cada uno de su sistema frente a las condiciones legales aplicables dentro de su país pero el espectro general pues de este de esta práctica es que tengamos nuestros controles de seguridad y prevenir de que algún accidente pueda ocurrir a través de un programa de simulacros informes obviamente para que comprueben que el simulacro ha sido efectivo pero esos simulacros en la mejor práctica es en una buena planificación del simulacro no para saber de qué el personal está preparado sí entonces y hay que medir no eso es importante también porque a veces he visto simulacros que es una hoja y éste no no encuentra una planificación adecuada o que tal vez éste no se ha medido los tiempos no se ha medido la eficacia de del control entonces éste no hay unas conclusiones y hay otros casos donde hemos estado viendo pues éste simulacros pues por ejemplo un informe donde tienes varias recomendaciones que no nunca les dieron seguimiento entonces eso pasa no sólo en estos sistemas de pueden ser nulos sino en general en sistemas de gestión y al hacer tanta inversión en capacitar a mi personal en capacitar este en programar mis simulacros e incluir recursos para que se desarrolle dejarlo en un informe a veces pues éste no obviamente para una organización les sale caro no tremenda si es que no se hacen los seguimientos adecuados a las recomendaciones que puedan surgir de estos simulacros entonces siempre un plan de acción siempre medir este la eficacia de las acciones y puedes prepararse para los siguientes y comunicar esos simulacros al resto del personal que no ha participado entonces este replicarlo en las otras unidades y así su deseado todo eso es parte del plan de respuesta ante emergencias y luego pues en este principio 1 también vemos este el transporte bueno la norma también considera transporte de cianuro por mar por mar o vías acustres no helados o ríos entonces ahí igual se debe establecer los mismos controles para los medios de transporte que nosotros estamos considerando y finalmente para este para este principio vemos pues este el seguimiento de los embarques de cianuro para evitar pérdidas durante transporte entonces de acuerdo a esa hoja de ruta nosotros vamos viendo donde yo estoy haciendo mis pausas a través de esas pausas durante toda la ruta claro yo tengo que asegurar de que mañana no va a haber pérdidas y robos o que este la unidad ha sido alterada por más que tenga sus precintos de seguridad entonces eso es importante de cómo la organización controla este esos seguimientos del embarque para evitar pérdidas no a a través de su gps a través de sus inspecciones a través de lugares este homologados donde pueden quedarse de manera segura y así pues prevenir algún daño de de la carga entonces una vez que hemos seleccionado toda la parte de transporte y tenemos esos controles la norma habla de un segundo principio y es el almacenamiento intermedio y qué es lo que pasa aquí algunas organizaciones lo aplican y otras no porque claro no tienen ningún almacén intermedio es decir toman el material desde el puerto o el almacén lo distribuyen y de ahí lo llevan directamente hacia este el cliente claro con las pausas en la ruta y todo sin embargo en algunas otras ocasiones pues tienen esos almacenes intermedios en los que éste descargan hay carga descarga este y y de ahí se distribuye de acuerdo a los requerimientos del cliente entonces esos almacenes intermedios igual tienen que tener ciertos controles desde el diseño del almacén como están sus paredes pisos iluminación el diseño en general del almacén pero además este las condiciones de emergencia que pueda tener el almacén cabe decir pues quita antigerranes este una buena agregación los botiquines o este los kits de los kits para el control de manejo de sanuro etcétera etcétera no entonces es almacén intermedio es parte de también de este protocolo porque ciertas empresas de transporte incluyen dentro de su dentro de su alcance sí entonces ahí tiene un requerimiento específico no almacenar el sanuro de manera que se reduzca la mínima posibilidad de que se produzcan liberaciones accidentales entonces cómo va a ser bajado de la de la unidad cómo va a ser trasladado hacia el almacén almacenado y luego lo retirado y cargado nuevamente hacia hacia la unidad si el personal que está en el almacén tiene las competencias en caso de un de un accidente y se pueda caer uno de los de las cajas que contienen el cianuro pues cómo hacer este manejado si hay unas brigadas si hay este el kit con la emergencia no esté el botiquín etcétera etcétera no y finalmente el principio 3 y así habla específicamente de las respuestas de emergencias no y proteger a las comunidades y el medio ambiente mediante el desarrollo de estrategias y capacidades de respuesta ante emergencia aquí tenemos cinco prácticas que este reúnen pues todo lo que es la parte de la gente de emergencia no los planes detallados donde este no sólo digamos que hacer en el caso de alguna emergencia sino cómo comunicarla e inclusive tomar en cuenta pues que las comunicaciones son para aquellos grupos de interés o partes interesadas que nosotros habíamos definido en nuestro sistema por ejemplo a la comunidad pero también los medios de prensa y a la alta dirección no dependiendo la el nivel de criticidad de del evento que podamos identificar luego en la parte 2 de la designación del personal hacia la respuesta de emergencia también pues no este contempla sobre los brigadistas o cómo está preparado el personal que va hacia las atenciones a la respuesta de emergencia cabe decir pues que hay diferentes niveles de emergencia dependiendo de las organizaciones pues algunas tienen nivel tipo 1 donde el personal puede participar y ver y actuar pero habrá un nivel 2 tal vez donde esté y la brigada es donde tiene que actuar y para ser parte de una brigada pues hay ciertos equipos específicos respiradores autónomos este no sé pues trajes time x etcétera etcétera entonces a partir de eso pues uno designa el personal para la respuesta y hace unas capacitaciones continuas no para que estén familiarizados de el riesgo y la complicidad de las operaciones no a través de esos simulados y entrenamientos en la práctica 3 la notificación no lo que hablábamos de las notificaciones internas y externas y este muchas de las organizaciones pues olvidan de que el protocolo pues menciona específicamente de que en caso de algún accidente de comunicarse al alígni no entonces el ígni siempre se mantiene al tanto de cualquier evento que pueda ocurrir de alguna de sus de alguna de las empresas que tienen sus certificados y desarrollar los procedimientos de remediación y liberación y que conduzcan que reconozcan los peligros adicionales de los productos químicos para el tratamiento del cianucleón entonces también esa remediación es la que ve el protocolo no que cómo vas a atacar en caso cómo vas a remediar ese derrame en caso exista no que materiales vas a utilizar entonces es importante que la organización vaya determinando cómo va a reaccionar frente a algún derrame y finalmente evaluar periódicamente los procedimientos y la capacidad de respuesta y actualizarla según sea necesario no su programa de simulacros que también debe determinar entonces esos son básicamente los principios para el transporte claro frente a lo que hablábamos inicialmente el fabricante o este el consumidor que es el caso de la mina pues obviamente hay muchos más principios que debe reunir pero para el transporte son estos no no es bueno de hecho tiene varias particularidades pero este es mucho se alinea a los sistemas de gestión que muchos de las organizaciones de transporte seguramente ya tiene en estos casos este cuando uno quiere pasar una auditoría de evaluación del cumplimiento de los requisitos del igni este tiene que preparar todos esos principios no una vez que está lista en la organización dice yo ya creo que ya si ahora sí estoy listo entonces planifica una auditoría y tiene que identificar a un auditor que esté aprobado por el igni en la página web del igni tal vez aquí no se note tan clarito pero aquí dice lista list of auditors entonces quiere decir que hay una lista de auditores aprobados entonces no puedo tomar a cualquier persona para que me haga una auditoría del código de seanuro tiene que ser alguien aprobado por el igni que tenga pues un perfil de auditor líder y el especialista de transporte no porque claro puede ser auditor líder pero especialista en la minería hoy o en fabricación no entonces pero transporte cuestiones sus particularidades y de ahí es una vez que se ha planificado y se ha tomado contacto con el equipo auditor pues concuerdan las fechas de la auditoría y el equipo auditor llega no al estilo pues de cualquier otro sistema de gestión pues hace una presentación del equipo confirma el plan de la auditoría y y comienza a auditar en base a un muestreo no comienza a tomar las muestras de las unidades de los conductores de los mantenimientos de las capacitaciones de los simulandos etcétera etcétera bajo una muestra obviamente es una muestra porque no puede ver todos los documentos o todos los registros asociados al sistema entonces si está todo bien lo llama full compliance que todos los requisitos con todos los principios han sido complementados es decir que se cumple con todos estos y entonces ahí pues ya envía el informe detallado el informe resumido en las competencias del auditor esto hace el equipo auditor no envía un informe detallado uno resumido sus competencias y la autorización de la publicación cabe decir de que la empresa que va a certificar el código cianuro debe publicar este o bueno tiene una obligación de publicar sus resultados este resumidos no no los detalles de que unidad o que como se ve el conductor pero si básicamente un resumen un del informe que se comparte a través del portal del y en caso de que alguno de los principios este sea parcial es decir no se está cumpliendo alguno de los principios lo que está bueno no es que no se esté cumpliendo sino que que esté en vías de cumplirse se puede calificar la organización en un substancial compliance quiere decir de que para que el principio que aún está pendiente de cumplimiento pues se puede hacer un corrective action plan y hace una certificación condicional no hasta que se levante ese ese principio que falta igual se tienen ciertos tiempos para que se manejan para para levantar ciertas observaciones que se puedan identificar este en la auditoría sin embargo si hay algún algún principio que no se cumple entonces ya es un no compliance no entonces no es que vas a tener un tiempo para poderlo cumplir porque finalmente es un cumplimiento que estás viendo y tiene que prepararlo nuevamente no el proceso entonces no no estaría aprobados por ejemplo pues me pasó de que en algún caso pues bueno esto fue en una auditoría que hicimos en guyana este para una minera que alguna de sus transportistas no tenía pues uno de los almacenes no tenía su certificación entonces claro eso es un incumplimiento que no lo puede levantar él directamente sino a depender del transportista o de este de ese almacén no a no ser que cambie de las propuestas almacén para las siguientes operaciones y recién ahí se podría ver que tengan pues que tengan pues nuevos contratos y sus nuevos este aprobaciones del código o que este no 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 estaban asegurados no este las unidades o si el seguro para el caso de algún derrame pues no cubría lo que podría ser o no 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 habían considerado un seguro en caso del derrame si estamos entonces este aprobados esto se publica a través del portal de líquido sí entonces claro hay min como lo dije inicialmente para para estar en cumplimiento pues las mineras signatarias pues tienen se inscriben también pero claro las aprueba porque toda su cadena de producción está aprobada no podría una minera aprobar si es que su transportista no está aprobado no entonces las mineras van a tener que tratar de contratar a transportistas que estén aprobados por el equipo entonces esto es importante saber que mineras con las que vamos a trabajar y saber que obviamente ellos van a pedirles y exigirles su certificación adicional adicionalmente por ejemplo las empresas de almacén no está supply chain que también están certificadas hay varias que podemos tomar en cuenta o ver quiénes están certificadas a través del portal y saber de que esa carga que yo voy a hacer para mañana para algún cliente tiene que estar alineada con una empresa almacén de almacén que también esté certificada sí por último empresas transportistas asignatarias pues no lo voy a poner tantas porque ninguna porque seguramente ustedes también o al o quienes están presentes pues pueden determinar que hoy es y por qué no yo también puedo ser una empresa asignataria para transporte de salud no de muchos aquellos que tengan un sistema de gestión implementado seguramente de lo que he mencionado un 90% de las cosas ya las tienen pero aquellas otras que no pues ya ven que este hay varios principios que son fácilmente alcanzables y parte de la planificación y diseño pues es enfocarnos a los requerimientos de entonces hasta aquí va mi presentación me quedan unos minutitos pero agradezco de todas maneras si tienen algunas preguntas para el final no 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 Gracias por ver el video.